Con el objetivo de crear, definir políticas, estrategias y metas a favor del cuidado y preservación del medio ambiente, Leo Montañez firmó la mañana de este viernes una alianza con el sector ambientalista. Enfatizó la importancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, destacando que deberá ser una verificadora y asesora de todas las dependencias municipales para constatar que la esencia y los objetivos, además de las actividades, tengan implícito el cuidado del medio ambiente. A pregunta expresa por el de esta redacción. Es algo que todos debemos concientizarnos, ya que todas nuestras acciones diarias en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todas las actividades que el ser humano desarrolla, pues tendrán un impacto positivo o tendrán un impacto negativo en nuestro medio ambiente. es imprescindible que todos los días, es decir, no solamente hablar del hoy, que todos los días tomemos cuidado. Por ello, el compromiso es que firmaremos un convenio de colaboración con la red mexicana del Pacto Mundial y el gobierno municipal, con el objetivo de impulsar los 17 objetivos de desarrollo sostenible, creados en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. Ya se tocaron aquí, pues varios puntos importantes en los cuales trabajaremos. Hemos hablado que debemos de implementar las 5 R's, no solamente desde el gobierno, no solamente, pues en el sector público, que es donde el buen juez por su casa comienza, sino que debemos de crear esta cultura desde los hogares, en los centros educativos, para reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar. Leo Montañez se comprometió a seguir apoyando la Coordinación de Protección Civil Municipal, que participará en el rescate de la fauna silvestre, además de entablar una colaboración mayor con la PROESPA, para que se tenga un mayor registro de los animales rescatados, bajo un seguimiento más preciso de su rehabilitación y liberación. Desde luego que seguiremos trabajando de la mano, seremos grandes aliados, no solamente en el bosque de Cobos y en el tema de PROESPA, bueno, pues desde luego que necesitamos fortalecer esos acuerdos, justamente si es un problema cuando se rescata alguna especie, el hecho de que en lo que se genera la tenencia, qué es lo que se va a hacer con ella, y bueno, pues hay una gran tarea que realizar, pero seguramente aquí con el apoyo de todos ellos, habremos de mejorar en este tema y de tomar las mejores decisiones, pero desde luego contarán con nuestro apoyo, involucraremos a la iniciativa privada, a iniciativa privada que no solamente se quiere involucrar en los temas económicos, en los temas de apoyarnos con un centro de artes y oficios, sino en los temas también de ayudar para preservar el medio ambiente. Hay quienes nos dicen, oye, yo quiero donar árboles endémicos, ponnos de acuerdo, dinos dónde vamos, me tocó participar en una campaña y la verdad es que la convocatoria nos rebasó, hubo niños que se quedaron sin su árbol para plantarse, quedaron ilusionados, pero desde luego que contarán con nosotros. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.